Bienvenidos a una muestra más en tutoriales.o y en este caso nos encontramos nuevamente en el desierto si estamos muy perdidos y les voy a contar una cosa que de verdad se llama por algo se llama la serie perdidos en el desierto me pasó una cosa tan maravillosa que yo digo yo la verdad que parezco a veces subnormal y bueno no parezco bueno resulta que salí a farmear con el mutante que bueno recién llegué acabé de matar a un golem que andaba por ahí los golems me costó no pegan mucho los bichos por eso básicamente me atreví bueno resulta que el otro día hice lo mismo fui a mientras mientras vamos a ir cargando cosas que también estuve juntando rayos miren me encontré un pico amarillo un revólver ascendant y una montura de teranodon que en realidad no me sirve para nada acá porque no existen los teranodones en este mapa me encontré un arco compuesto haciendo es ascendant pero tampoco pega tanto la voy a guardar de recuerdo bueno estas las balas y estuve matando como pueden ver estuve matando mantis y dragones si esto también me voy a llevar esto también y esto también porque me va a servir para a conseguir sal recorrer un poquito con el argentavis qué pasa después de volver de la travesía porque salí con el señor mutante y me perdí pero me perdí me perdí o sea no sabía por dónde estaba hasta el punto de que tuve que guardar todo en el animal dejarlo a dejarlo a salvo suicidarme y ir con el argentavis fijarme dónde había muerto e ir con el argentavis porque de verdad me había perdido y bueno para volver resulta que estaba del otro lado de la montaña para allá miren estaba por 70 30 por ahí y yo tenía una marca de la de la casa que eran en 55 35 pero resulta que o sea me perdí punto por eso se llama perdidos en el desierto y está bien puesta la cosa vamos a pagar un poquito porque hace mucho calor ahí vamos allá que estamos vamos a usar el arco compuesto de este no lo voy a poder hacer porque me pide 4000 de polímeros por eso fui al desierto a matar algunas mantis pero no me dieron mucho polímero pero bueno más o menos esto que me falta me falta metal 3000 de metal y yo como para conseguir 3000 bueno revólver no lo voy a hacer este capítulo eso sí voy a hacer el pico y esto lo vamos a dejar por acá esto también esto lo que me falta pólvora bueno vamos el mortero está a tope así que no les voy a decir que me voy a hacer una que me voy a hacer una mesa química porque la verdad que es muy complicada hacerla a ver para es complicada la mesa química química mesa ah no no tengo nivel en el 82 si estoy en el qué nivel estoy ah 81 81 y medio en realidad el animal es el mutante el oso hormiguero que le digo yo es muy bien está muy bien para conseguir metal esto lo voy a guardar en los armarios armas y armaduras bueno en realidad hice estos cosas pero bueno si lo voy a guardar ahí es más lo voy a guardar por acá para las garras que las garras estas de dragón servían para algo pero no me acuerdo para qué buena pregunta no sé me parece que en realidad servía para un mod que usaba yo porque yo nunca jugué en este bueno y vamos a poner esta de las torretas van acá que después en cualquier momento acá tengo 600 más pero tampoco me alcanza no porque me pide 3000 bueno a farmear metal se ha dicho lo que pasa es que tengo también la forja o sea la forja no es que sea muy rápida bueno este pega 262 para farmear va a estar bastante bien así que lo que vamos a hacer hoy es la parte bueno vamos a sacar la sal bueno esto lo encontré en un rayo vamos a guardarlo esto también esto también y esto también y esto lo tiramos por acá esto 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 las garritas vamos a guardarla esto y esto el hacha esta la voy a dejar acá porque siempre y ya es más la os también yo siempre en un argentavis o en un kexal bueno en este mapa no hay kexal trato de vamos a hacer un armario de piel madera armas y armaduras vamos a ponerlo vamos a ponerlo en esta punta ahora después lo cambio yo siempre hago un armario de estructuras porque si directamente porque si el mortero está tope tendría que hacer un par de morteros la sal sirve para hacer que eso me va a venir bien conservante sal conservante crea almoror sal con azufre y un mortero conserva el alimento conserva el doble de los alimentos eso el otro día estuve en la raja o no sé como llamarlo la parte de los dragones es más vamos a esto lo llevo ah si tiene lugar esto estos morteros tienen abundante lugar claro acá y estos son estos tengo que hacer un armario después voy a hacer un armario uno ahí y otro allá más de los engramas pero después lo voy a hacer me molesta muchísimo el ruido de las antorchas después cuando venga el futuro de los armarios ah no lo había mostrado terminé la casa creo que no la habíamos terminado en el capítulo anterior acá va a ser básicamente va a ir el generador o sea sí y lo más probable es que ponga una cama acá abajo y hay unos armarios hay uno caja no hay una caja fuerte que es a ver ese más hay una caja fuerte que es horizontal que entran bastantes cosas que lo voy a dejar para es que no sé dónde está ni que está por acá acá está metal box no sale muy cara así que capaz que pongo algunas por acá no para guardar el loot sino en realidad loot no tengo mucho sino como para guardar mis cosas diarias y alguna otra como para no ustedes saben bueno este ya está y hay que vaciar a este tengo que hacer la zona de los animales porque ya hay mucha gente que se está quejando que le mataron los animales y nosotros no queremos eso así que este el loot ya está este está vacío bien la casa de los animales lo que voy a hacer también es ya hacer la zona para criar los huevos verdad porque lo primero que voy a hacer en cualquier momento es ir a buscar es que estuve el otro día buscando huevos es más creo que no mostré a ver si tengo por acá lo subí en facebook subí la imagen cuando fui a buscar los huevos y madre mía no hace mucho daño eso es lo que tiene de bueno que los dragones no hacen daño el tema es el de el de rayo o sea el de rayo casi me duerme a la argentina avis esto porque no carga no los tengo ah sí acá mostrar estoy yendo a la parte de las capturas del steam para ponerle una captura cuando fui acá 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 tiene la foto la verdad que encontré huevos muy bueno acá se me complicó acá era un quilombo bárbaro esto les muestro para que vean que fui o sea porque siempre está el ay me tiro la verdad me importa muy poco pero no pegan mucho los dragones pero lo que no hay eso me toca un poquito la moral no hay muchos niveles de huevos entonces madre mía eran niveles muy bajos muy 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 bajos entonces lo que hice fue agarrar los huevos igual y los tiré porque a ver si respawneaban más porque la verdad que la gente va a cada rato buscar huevos o sea es simplemente por eso no por nada en especial esto no se hizo una entrada ahí quise inventar algo la parte de los animales va a ser acá es más no creo que lo haga mucho más porque tampoco voy a precisar mucho porque bueno a no ser cuando tenga los dragones pero no voy a tener muchos animales ya aviso vamos a tratar de tambiar un golem pero eso más adelante porque creo me parece y recuerdo que se pueden tambiar los golem con bazooka no con cañones si se puede tambiar con bazooka sería un golazo así que vamos por acá no lo voy a hacer no voy a hacer la construcción no la voy a hacer ahora porque la verdad que sí que es aburrido lo que voy a hacer es poner estas rampas y vamos a ir a los dragones a ver si encontramos algo porque me dio ganas ahora que lo dije bien bien esto es así miren espacate y espacate esto está bueno porque es más ya lo dije el otro día hay estructuras que están mucho mejor del mod que el original o sea impresionante bueno lo que no me acuerdo para que lado era creo que era para allá por donde estoy mirando no si creo que era para acá tengo comida me tendría con el polímero eso es más ya lo voy a hacer voy a hacer la cantimplora porque madre mía obviamente que la cantimplora es para momentos extremos cuando no tengo por ejemplo acá ahora tomo un poquito de agua y antes de irme tomo un poquito más porque no sé por qué pero siento que se viene una ola de calor así que vamos a poner el polímero por acá y vamos a prender la cantimplora la cantimplora polímero y no me acuerdo qué más era que decía compuestos no varios que me falta piel piel tengo mucha porque fui a buscar porque no sé porque mire como que el revuelver me pedía mucha más piel de lo que cemento cemento tengo que tener no tengo pero tengo para hacer son cinco de cemento decía tengo acá tengo acá tengo acá este fabricator es el del mod del S más por eso no hace ruido es mucho mucho mejor la verdad porque eso de tener el generador tampoco hace ruido eso es lo que me gusta además la cantimplora la voy a llevar acá no voy a llevar nada del otro mundo porque si no cargo la cantimplora espero que se pueda llenar acá no se puede llenar no se puede llenar la cantimplora ay por qué para para porque yo tengo capaz que necesito un cozo de irrigación yo tengo acá estructura esto tubería de piedra recto esto inclinado a ver ahí que raro no vamos a poner uno así y otro tendría que haber puesto el inclinado me parece ahí y ahí si, si ahora si me tiene que dejar ¿no? ahora sí que raro no te deja ¿no? se está quejando el bicho va a haber algo ¿qué estás diciendo? el tema que no voy a salir con tormenta a ver dale chillá lo escuché recién me parece que ese es el de arena vamos a llevar pasa que no no te voy a llevar porque voy a ir a los dragones entonces ah capaz que debe ser de calor ola de calor o sea no me no me importaría ¿qué es ese ruido? bueno creo que la cosa de los dragones estaba para acá atrás si no lo recuerdo a ver no me acuerdo si porque tengo esa parte desbloqueada si es para ahí me parece ya hay algo para agarrar experiencia que es más el argentavis este sube todavía de experiencia y otra cosa los rayos dan muy buenas cosas ¿qué es ese ruido? los rayos por lo menos los rojos que fue lo que me dediqué el otro día de noche estuve mucho rato me dediqué a agarrar los rayos rojos bueno fue lo que me dieron los engramas esos que están impresionantes el ascendant para hacer ascendant pega muy poco pero ¿qué le vamos a hacer? si estoy tomando mate que ya de por si está frío pero bueno creo que está para este lado más tenía pensado hacer el directo que bueno ya lo repetí pero lo vuelvo a repetir estamos haciendo un directo no todos los días pero un directo haciendo la casa del árbol que bueno después este video lo tendría que haber tenido grabado ayer son cosas que pasa a ver mira para acá vamos a picar metal vamos a aprovechar a picar metal aparte tengo mi pico nuevo y con el argentavis no es una cosa que digas un tiracoleo y un 40 si no iba a venir por esto bueno a ver como pica metal bueno si 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 el servidor es por 6 así que con una piedra que me dé 300 está bastante bien saca muchísimo del pico se nota así que por acá de esta zona me acuerdo porque esta zona en el servidor local respawnee el boss cometí el error de respawnear el boss del aberration si si cometí esa locura y la verdad que me acuerdo que se buggearon los brazos en esta roca gigante bueno por lo menos algo de metal llevo vamos a aplicar esto tengo un miedo de pararme al lado de una roca y no darme cuenta que es un golem que por favor en las montañas es muy fácil de hacer cuenta que son golem porque vamos a aplicar esta porque la montaña es negra y el golem no no es un golem no si no ya se hubiese levantado el golem tengo 2500 que son 1200 de metal bueno por lo menos después sigo picando más el pico está bastante bien por suerte tenemos el engrama no es el pico entonces lo puedo craftear cuando se me antoje me parece que no es para este lado si es la hora se viene la ola de calor si iba a traer el jerbo pero como voy acá lo que tiene este mapa que tiene metal por todos lados que bueno que está reparte una cosita esta junta de eso está subido casi todo daño aparte bueno a ver ustedes saben que no me acuerdo no eso es un golem o la roca es así no la roca es así no si si es así se imagina que era un golem eso no me parece que para este lado no es no es para este lado no es para el otro lado no me acuerdo porque la verdad no me acuerdo entonces es del otro lado o sea que cerca de casa los gravones que peligro no es bastante peligroso si mira ahí me estoy muriendo de insolación no sé qué símbolo es el coso de insolación no sé qué viene siendo pero sí sé que es el símbolo de insolación un rayo verde con aura no ni me molesto lo que sí que el otro día juntando rayos estuve así yendo por el mapa en realidad por esta zona porque ven que el mapa no lo tengo todo descubierto me falta esa parte ahí me falta en 30 30 por ahí esa parte después la tengo que desbloquear un poquito ah estas son piedras o sea que acá arriba para llegar acá arriba tiene que tener un pájaro sí o sí y recuerden el único pájaro que hay es el argentavis y está el otro como es el tapejara pero el tapejara es muy complicado de tamiar y sí después no hay no hay muchos más pájaros o sea que yo recuerdo sí porque el teranodorm no está acá no entiendo cómo aparece la montura también pero aparte una montura ascendant me tocó o sea podría haber tocado una montura ascendant de argentavis pero no me interesa porque tengo la speed que es un mod argentavis que es un mod que está bastante bien ese mod ya hay otra cosa otra nota no 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 ahí es una nota no más explorador podrían traducirlas las notas es impresionante como sube esto es mío esto es acá y esto lo tiramos todo la arena también la podría tirar porque la verdad estoy podrido de arena o sea es impresionante la cantidad de arena que tengo porque recuerden que la casa donde estaba había todo piedra y había un par de árboles entonces entre cactus y arena que en realidad me sirve para hacer las estructuras de adobe y mi casa tiene que estar mi casa está para allá y entonces atrás de esa montaña estará la la cosa de los dragones si porque tiene que ser una parte del mapa que yo haya estado o es para arriba para el norte o es para me parece que es atrás de casa vos a ver si mi casa está mi casa está acá no no está allá ahí enfrente está ahí va no 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 ustedes no se pueden imaginar aparte no tenía el programa de grabación abierto y yo tengo la costumbre siempre de antes de entrar a cualquier juego tengo un techo ahí que tengo que arreglarlo tengo la costumbre siempre tengo la costumbre de abrir el programa de grabación el X-Split antes de entrar al juego y no lo había hecho y no lo abro después porque en realidad esto es chau chau para que aprendan no lo hago no lo abro después porque muchas veces me pasaba que se me laveaba el juego o se me trancaba la what o se me trancaba la grabación entonces dije no no lo voy a abrir no me la voy a jugar mira por acá me perdí con el mutande y aparte hay caminos solo que suben y no encontraba los caminos estuve como media hora perdido o sea muy fuerte y ahora todo el mundo está en el servidor rompiendo las pelotas para que pongan el grappling el de la bengala que ya lo dije es un mod que tenés bengala infinita y el gancho pero bueno ese ese mod está se bogea o sea creo que esta nota la agarré como tanto a ver si agarré a ver si está para acá atrás si no ya aprovecho y pegamos la o sea damos la vuelta a la derecha y descubro toda esa parte del mapa podría farmear metal ahí pero que es eso esta piedra que hacen acá estas piedras no son goleón porque son chiquitas no pero que raro no todo lleno de piedras chiquitas y el otro día cuando me siguieron los dragones no me paraban de seguir si están acá mira tengo estaminas estamina tiene bastante el pájaro miren miren los que no me gustan los que odio son los los de rayo ahí hay un huevo y es de fuego aparte vamos 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 ahí dale no sé qué niveles no el de fuego no le tengo miedo porque en realidad el de fuego no no otra vez mierda 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 si me doy vuelta los puedo matar porque yo estuve mirando que los puedo matar pero no me la quiero jugar ese es el que le tengo miedo no mierda mierda vamos a repartir 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 me lo matan me lo matan me lo matan me lo matan me lo duermen me lo duermen me lo duermen me lo duermen tengo que matarlo Madre mía, me lo van a dormir Me lo duermen Y cagué Me tengo que hacer las alas Me lo van a matar Me lo duerme Me lo va a matar Me lo va a matar Me mataron al Ah, me mató a mí No, y al pájaro lo va a matar No tengo cómo ir Tengo que tamear otro Argentavis No Menos mal que no llegué al gerbo Ay, el tipo seguía con el gerbo No Me mataron al pájaro Relampa 224 No me mataron al pájaro todavía Y no tengo más flechas de tameo Me parece A ver Pero puedo hacer Tengo que tamear ya Un Argentavis Ya tenemos que tamear un Argentavis Paja Acá, acá, acá tengo Ahora vamos a pasar primero Vamos a tirar esto El Argentavis ya está muerto O sea, olviden Encendel Fibra Esto Y Silex Que debe haber acá Si no la gasté Haciendo Sí Mierda Que cagazo Tengo que tener No puedes Mirá, ahí murió el Piolín No Es que tengo que tamear Tengo que tamear otro Argentavis O sea Tengo que tamear otro Argentavis Ya Urgente Me mataron a Piolín Estaría bueno ir a recoger mis cosas Porque No Es que ustedes vieron Todos los dragones Que me siguieron Y Y maté unos cuantos No sé si dice No, no dice Era nivel 208 El Argentavis Allá hay un Argentavis Se la voy a dar a ese O sea No te puedo creer No te puedo creer A ver si tengo algún arco por acá No, voy a tener que hacer un arco A ver, a ver, a ver, a ver Un arco, un arco, un arco Un arco, un arco Madera Eh Acá Uno, dos Me podría hacer Vamos a hacer una ballesta Armadura Armas A distancia Madera Que la tengo toda acá Eh Es más Ah, no En realidad Lo que estaba buscando yo Es un engrama De Estaba buscando un engrama De ¿Cómo es? De De esto Ay, no me sale No están las flechas Acá Estaba buscando un engrama De ballesta Por eso salí a buscar Es más Vamos con mutante Me parece, ¿no? Sí Voy a ir con el mutante Perdí la cantimplora Que me la acababa de hacer Es que no me va a dar el tiempo Porque son diez minutos El cuerpo Ah, qué cagada Me mandé O qué cagada Qué cagada Por Dios Es más Eh Sí Cuatro Vení No No Ojo de tu madre No le pegué Hijo de su madre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí No le pegué Qué maldito A peor no puedo correr Me cago en la leche ¿Qué? Ah, tenía flechas Qué pelotudo Menos mal Menos mal que no le pegué Porque no eran de también Demora en pegarle Igual Yo tengo vida Pero tampoco pa' tanto Es que la ballesta Para tamear No sirve Ya les voy avisando Porque no pega Ahí, a ver Eh Un segundo Pega muy lento Muy lento pega la ballesta Ahí se está yendo Ahora volvés Ahí Uh Le pasó cerca Hijo de su madre Vamos, vamos, vamos Lo que pasa es que me voy a ir lejísimo Es que no llego O sea Por más que también el Argentavis Todo lo que quieran No voy a llegar O sea Qué bronca Por Dios Mi cantimplora Que me la acabo de hacer nueva O sea No puedo ser tan tonto Bien Ahí le pegamos Ahí se durmió Ahora me lo comen 700 animales Tiene que estar Por acá Por atrás de estas rocas Por ahí Por ahí ¿Dónde está? ¿Me cago en la puta? O peor No veo nada ¿Dónde está el Argentavis? Tiene que estar por acá Lo bueno es que Mientras lo buscamos Se le pierde la La inconsciencia Igual mientras se tame Bueno Se tamea bastante rápido Acá Pero no voy a llegar O sea Mis cosas en realidad No me interesan Lo que me interesaba Era Piolín Que era bastante nivel Que te corras Es que estaba por acá No Más lejos No puede estar No está recolectando El animal Porque lo Porque le deshabilité La 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 recolección Si no Cuando pegaba algo Siempre recogía vallas Y se me llenaba Y tiene mucho daño Este animal Lo que no sé El coso ese De la savia No entiendo Por qué aparece Eso de la savia A ver Por acá A no ser Que ya lo hayan matado Cosa que No lo dudo Tendría que haber mirado Donde se cayó Pero tiene que estar Por ahí No puede estar Muy lejos Lo bueno Que no hay Pero acá no hay Animales carnívoros Entonces No lo deben estar Matando Capaz que cayó Para ahí Arriba Lo que le tengo Que subir A este animal Es velocidad Porque la verdad Que Le tendría que hacer Un par de ganchos Mira Ya hay otro argentavis Estaba de última Mato Este argentavis Eh Mato No Perdón Lo también Un día Bastante Que haya caído Justamente Acá Arriba No puede ser No puede ser Tan desgraciado Y creo Que no hay forma De subir A la roca Esta O si Se imaginan Que está acá Puede ser Muy épico No Mierda Llegar Caminando No voy a llegar O sea No se acabo de ver Ahí está El argentavis O sea Nivel 50 Nivel 50 No No porque No Maté El argentavis Eso es lo que No quería hacer Y me dormí ¿Por qué Me sale Todo mal? Ay Dios Mío De acá Que me despierte Ah no Ahí me está bajando Es que no voy a llegar Son 11 minutos Creo que Y eso que tengo Bastante Como es Fortaleza Por el tema Del calor Y me durmió Igual El escorpión O sea Que falso No Es muy falso Esto Bueno Voy a tomar Unos matecitos No voy a llegar Quiero mi Cantimblora ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bueno No quería matar A los escorpiones Justamente Por eso No voy a Eh Madre 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 Y ahora ¿Cómo voy a Agarrar Un argentavis? ¿Dónde Carajo Estará Un argentavis Aparte Eso Por dormirlo De lejos Y no Prestar Atención Cuando Cayó Creo Que nunca Me pasó Esto De perder Un animal Que había Dormido A ver Si lo puedo Ver Por acá Ahí está Ah no ¿Qué es eso? Un Yotiranus Un Yotiranus ¿Ustedes ¿Ustedes Saben Lo que Reparte Eso? Y está Bugeado Tengo que Aprovechar El Bu Bueno No hay Marcos Porque No 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 te Escapes Ahora No te Escapes Ahora No te Escapes Porque Yo algo Me voy A llevar Yo perdí Mis Cosas Y no sé De qué Nivel Le Al Después Capaz Que En el Video Lo Veo Porque No llegué Ni A ver No No llegué A ver Nada O sea El Subtirano Por más Que sea Nivel Bajo Voy a Repartir Una Cosita Y me Voy a Tamiar Como Tres Argentavis O sea Por Mis Huevos Ahí Que Nivel Es Tengo Miedo De Quedarme Bugeado Sabían Subtirano Nivel 16 No Me Digas Que Me Quede Bugeado No Si Es Lo Que Me Falta Bueno Ya Sabemos Que Ahí Tenemos Yo Tirando Vamos A ver La Locación Bien Me Estoy Muriendo De Hambre Ay Dios Bueno El File Más File De Los File O sea Que Rabia Oh No Encuentro El Argentavis O sea No Puede Ser El Argentavis Tiene Tiene Que Estar Por Acá Yo Me La Juego De Una Manera Que Está Ahí Arriba A No Ser Que Lo Hayan Matado Cuando Cayó Mientras Yo Vine Hasta Acá Pero ... Tormenta 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 de Tormenta de arena Esa Era lo que nos faltaba O sea Es la que me falta Tormenta de arena Las Tormentas Eléctricas Están Impresionantes Dan Miedo Lo que pasa Es que La tormenta Eléctrica Va por Zona No No sé Dónde Está Igual Mis cosas Ya las Perdí O sea Acá Está Acá Está Dale Acá Está Acá Está Qué Nivel Era 112 Ah Pero Yo Quería Mi Piolín Creo Que Se Tamea A ver Si 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 Tamea Setamea 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 BOOM Después Te pongo Nombre Vamos a activar La recolección Configurar No Si 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 Era Ahí Habilitar Cosecha Y lo lamento A ustedes Pero Los voy a tener Que matar Toca hacer La montura A ver No Creo que son Como 50 De Estos No Creo que son como 50 Estos Piel 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 Y fibra Buenísimo Piel Y fibra A ver Si hay Por acá Ah Mirá Tormenta De De rayo Tiene que haber Por acá Metal ¿No? Ahora Yo digo ¿No? ¿Dónde Dejé Al maldito A ver A ver Este rayo A ver Este rayo A ver Es en serio Es en serio No se joda Es que A veces parece Que justo Me trollea Bueno Vale aclarar Que no me acuerdo Dejé Yo Tiranus Pero el Tiranus Me viene importando Muy poquito Me faltan Porque esta La Speed Nomás Bueno Falta piel Que ahora consigo Enseguida Acá hay uno Lleguiado Tomáme Listo Y Necesitaría Un par De menas De metal El Tiranus Está para acá Vieron que La parte De los rayos Es en Por ejemplo Creo que está Justo en casa Acá arriba No hay tormenta Está más para allá Su Tiranus Está por acá arriba O sea Para acá Creo que está A ver Lo miedo es que lo perdí Creo que está Para ahí atrás No me digas No me digas Que lo dejé Cuidado No 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 Es que el pájaro Me está rompiendo La bola Salí porque Como te También te Destameo Porque igual No voy a llegar Así que No me toques La moral Ahí No Lo único que me falta Es que se me muera El oso También Bueno El otro día A una tribu Se le quedó Bugueado Un animal En una roca Y tuvo que venir El administrador Obviamente A sacárselo Bueno No sé Dónde está Chutirano Ahora lo que necesito Son menas O sea Las cosas de metal Estoy en la puta montaña Y no hay una puta cosa de metal Me voy a cagar en la hostia Qué mala suerte Que tengo Acá, acá, acá Acá hay metal Para hacer La esencia ¿Esto pica? También Sí Listo Lo que pasa Que no puedo Dejar El Mira Ya está Para Ya está Acá La casa Ya viene El oso A romper Las pelotas Maldito Porquerías Y ahora Si puedo Hacer No voy A llegar Es que No voy A llegar Que me Me falta Me falta Me falta piel Acá Vamos 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 ¿Qué es esto De cemento? Ah, lo puedo hacer En la mano ¿Verdad? Se puede hacer Se puede hacer En la mano El cemento Del S No sabía El tema Es que Madre mía William Bueno Bueno Seguime Dale 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 Tirate 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 Acá Bien Vamos Es más Creo que El Yutiranus Está por allá Arriba A ver A ver A ver si es por acá El yutirano estaba por acá Bueno, en realidad no me interesa el yutirano porque igual no lo voy a usar O sea Es al pedo Eh Vamos 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 a subirle un poquito la vida Vamos No Vamos a subirle la estamina mejor Yo creo que si lo dejo este en neutral Se va a saber defender bastante bien Si Vamos No Es que no lo quiero perder A este no lo quiero perder O sea No me importan mis cosas En este momento A la hora Si puedo Si pierdo este animal El verde Eh Me muero Porque es uno de los animales que tengo más fuertes Que pueden tanquear Un montonazo O sea que Si sos tonto No es culpa mía A ver Bueno 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 te estás pasando de tonto Y yo estoy apurado Ah Yo no te puedo creer No te puedo creer No te dejo acá Dale muchacho Estoy apurado No te dejo Yo no te voy a ir Pero no te puedo creer Estás No te puedo creer hay un argentavich volando cerca de casa volando arriba de casa pero a veces es salvaje pero el tema es que dale le toco su duro velocidad a este animal vení tengo que ir para... si para acá era voy a ver mi rayo, no agarre comida, no agarre nada no sé si voy a poder recuperar mis cosas la verdad que no sé o sea el de rayo me reventó, me reventó el de rayo porque fue el de rayo solo nomás acá tengo obsidio en el cristal si era para este lado perdí a piolín igual me parece que piolín no era... o sea era 208 pero ya había subido bastantes niveles este argentavich creo que puede subir mucho más niveles lo que pasa es que como nunca me acuerdo hasta cuánto es el nivel creo que 120 es el máximo de dinos salvajes y creo que puede subir 100 niveles más o algo así y piolín lo había agarrado de nivel bajo así que es que por acá tiene que estar no, eso es un rayo no a ver yo no sé si por qué presiento que es por acá allá está el rayo de mi cuerpo piolín igual quién sabe dónde murió o sea ahora se imaginan que llego y están campeándome los dragones se imaginan que me están campeando los dragones el cuerpo era lo que me falta va a ser tan desgraciado ahí ah paré mis cosas recuperé mis cosas es más el huevo lo tenía ah lo tengo acá nivel 12 todavía me voy a ir porque no sea cosa que vengan los dinos detecten que yo tengo el huevo nivel 12 no existe ese nivel es que madre mía madre mía lo que puedo hacer es una base con torretas esa la vi había no me acuerdo quién fue que me pidió si tenía electrónicos yo le dije que no o sea que tenía electrónicos pero iban a ser para mí torretas no para las torretas querían hacer torretas una base de torretas a traer a los dragones y matarlos con las torretas el tema que el dragón ese de rayo va a costar bastante matarlo aparte el de rayo creo que es el único dragón que no le erra o sea no erra en ningún momento ustedes vieron que yo esquivé para acá para allá y fue cuando no me quedó otra que empezar a tirar mordiscos por qué madre mía qué hijo de yo madre qué asqueroso por favor perdí a piolimbo qué bronca acá está acá está la casa qué bronca 208 208 es que qué impresionante bueno voy a llamar piolim 2 a este te voy a matar lo puedo también a este a ver qué nivel es no 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 vamos 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 Digo que no me gusta la ballesta, porque esto puede tirar más rápido que la ballesta, yo creo que ahora... Me cago en la hostia, me está pegando la palicia de mi vida. Tengo la mitad de la vida, no creo que me mate. Ahí, ahí, está por dormir. Ay, que hijo de su madre. A ver, si le pego. Allá, allá. 160, no me acuerdo, Piolín, de qué nivel era. Ahora capaz que en la Lui me dice. Ahora nos fijamos cuando dormamos este. Vamos a dormir otro, tenemos que tener siempre uno de repuesto, porque... Bueno, en realidad me dio el tiempo, o sea, por lo menos me dio el tiempo para... Acá tengo carne, porque yo tenía carne en mi cuerpo. que falso le pegué. Por eso los mejores son las... ¡Ah! No le pegué Qué asco Si, subiste de nivel, pero ahora no tengo tiempo de atenderte O sea... ¡Bum! Ahí se durmió Bien No sé qué nivel era La verdad no tengo ni idea No, sesenta y pico dijimos, ¿no? Si, si, sesenta y ocho Bueno Por lo menos con la Sadler de Speed Bueno, vamos a... A subirle más vida Y vamos a vestir, ¿no? Porque parecemos unos paraguelitos Mirá, me rompieron toda la armadura Tengo que tener las alas Las alas me tengo que poner Que, eh... Son estas, miren Son las de las mochilas, pero con alas Que me va a servir muchísimo Lo que pasa es que no quería O sea, ahí podría... Si tenía las alas Me bajaba la montura Llamaba al pájaro y me iba Me iban a agarrar O sea... Iba a morir, de todas formas Me saqué bastantes dragones de arriba, eso sí Eh... Motherskill ¿Dónde está la sala? Yo había visto la sala Pero no me acuerdo dónde están A ver... Eh... No sé dónde están... Que son las alas de la Berration, acá Glinder Eh... Mother Pack Eh... Sí... Acá No sale mucho No, es más... Tengo los materiales O sea... No pasaría nada Vamos a poner... Esto acá, esto acá, esto acá Ahora se imaginan que viene un dragón Re quemado Que me está siguiendo Me muero Vamos a conseguir carne para este Si se cura de una puta vez Miren... No pega nada No pega nada Piolín pegaba impresionante Era una bestia Piolín Pero bueno... Ahí se está curando Que se cure tranquilo Vamos a subirle La estamina Que mala suerte La verdad que no... O sea... Me duele haber perdido a Piolín No que me hubiese matado Y tenía que hacer Porque de última Recuperé mi cuerpo Pero... Era mi primer animal No te voy a poner Piolín Porque... Sería un... Sería una... Una falta de respeto Bueno... Piolín segundo podría ser No... ¿Cómo lo podemos llamar? Eh... ¿Qué es? No habré también... ¿Hembra? ¡Macho! ¡Ya está! Eh... A Fernando... Fernando... Y Fernando... Fernando... Como no hay que exhaler en este mapa Este todavía no le puedo cambiar No... Es que estará Eh... Bueno... Vamos a estar un ratito acá Porque le va a bajar el hambre Así que voy a... Vamos a dejar el video por acá File... File de los File... Pero lo voy a subir igual porque... De... Los errores se aprende Así que... Muchas gracias por la compañía de siempre Y como siempre digo... No tomele like, compartí, suscríbete Si no lo estás... Hasta la próxima... ¡Chau! Madre mía... Bueno... Nivel 71 O sea... Poco se habla del nivel 71 El... No...